Estamos estudiando acerca de los trece principios, los tres atributos de misericordia, ¿recuerdan? Ya hemos visto los cinco primeros, Hashem, Shem, El, Rahum, Behanum. Ahora viene Erech, que es Erech, una persona lento. Kadosh Baruj Hu es lento para la ira. ¿Qué significa que Kadosh Baruj Hu es lento para la ira? ¿Verdad? Es lento. O sea, que él examina a ver si la persona tiene algún mérito, algún sejud, antes de llevar a cabo. O si tiene alguna justificación para hacer lo que está llevando a cabo. Por ejemplo, si una persona lo aleen o come un alimento prohibido, hay momentos en que, por una situación de apremio o de apuro, la persona podría llegar a comer algo que, estando sano o estando en una situación normal, está absolutamente prohibido, ¿ok? Entonces, él examina todos los detalles para ver, para que quiera la persona, ¿qué? Liberar de su culpa, para no tener que decretarle lo aleeno a algo que no es. Tal vez, tratar de justificar. Es un juez que trata de justificar al acusado. El siguiente atributo es Berat Hesed, generoso para actuar con bondad. ¿Qué es Berat Hesed? Decimos nosotros en castellano que hay personas que le hace falta un centavo para el peso. ¿Han escuchado esa expresión? Entonces, a veces, a Kadosh Baruj Hu ve que venimos a rezar, que madrugamos, pero que no ponemos toda la cabana del caso, sino que estamos pensando en otra cosa, o estamos meditando, o estamos en otro, en otro tafkit, en otra situación diferente. Aunque, el que ve el esfuerzo que hace la persona. Tal vez no eres un sadik, o no somos sadikim, ¿quién puede decir? Que está meditando, que está en toda la, sumergido, pero él ve ese esfuerzo que tú haces, el Berat Hesed. ¿Qué significa eso? Es generoso. Lo toma como bondad y lo eleva como si tuvieras todas las intenciones que ponen los sadikim. Imagínense eso. Por último, por hoy, Behemet. ¿Qué significa Behemet? Y es verdadero. Es verdadero. ¿Qué significa que Dios es verdadero? Que Dios practica la verdad. Entonces, es interesante, cuando decimos que Akadosh Baruch Hu practica la verdad, es que Él da justicia a la persona. ¿En qué sentido? Que no tenemos todas las intenciones, no tenemos todas las cabanas. Dijimos ahorita que Él es bondadoso y pone, nos pone ese centavo que a veces falta para el peso, pero también, cuando la persona pone de su esfuerzo, pone de su dedicación y de su constancia, Él paga. Él paga. Y paga más, y paga con, ¿cómo se llama? Me interesa, es un revillit con todo. La gente la persona hace. Es verdad que hay un pago. No solo en el mundo venidero, que se llama Olam HaHemet, está hablando que es HaHemet, sino en el Olam HaHse. Aquí, como dijo el Hafez Haim, es como cuando uno presta plata al interés. Que es prohibido el treyudín, pero para los judíos no se puede. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Él dice el Hafez Haim, que a la persona en este mundo, ¿qué le pagan? Lo decimos, de la otra de la Gemara. En este mundo, ¿qué le pagan a la persona? ¿Verdad? El interés. Pero su capital, lo vamos a decir ahorita, queda reservado para cuándo? Para el mundo del dinero. Ah, lo saben. Entonces, ¿qué es decir? ¿Qué es más grande, el capital o el interés? Depende del número. Hay una pregunta, que no tenemos tiempo ahora para resolver, pero ¿qué es más grande? ¿El interés o el capital? Depende. Porque si tú cobras un interés de cien por ciento. Por eso, pero si el interés. Tú no hay capital, te perdé mil, pero te cobras el cien por ciento. ¿Cuándo recuperas? Rápido. A veces puede ir más. Entonces, hay preguntas ahí de, ¿cómo así? ¿Por qué el capital, el Banabá, y el interés acá? ¿Y por qué pone interés y el interés prohibido entre Yehudim? Dice, no. Rápido, a Kadosh Baruj Hu, a cada uno le paga exageradamente. Entonces, eso es de los trece atributos de Mesericola. Otra laja muy importante es, que, ahora que nos acercamos a Shonayi en Kipur, es la costumbre de revisar Tefilim, Mesuzot, y Sefreitola. Tenemos, ¿por qué? Precisamente en el mes de Lur, porque vimos que Jodesh Haramim, pero también hay tiempo de juicio. Entonces, la persona, cada cuanto de revisar los Tefilim, mínimo, la laja dice, dos veces en siete años. De ahí sale, cada tres años y medio debe revisar los Tefilim. Eso, de una persona, que compró Tefilim y sabe de dónde vinieron, sabe que es de un sofer, se dice, alguien diestro, y que tiene, sabe dónde vino. El que no sabe dónde vino, tiene que revisar. Lo mismo con las Mesuzot. También tiene la persona que, revisar sus Mesuzot, para saber, en este mes de Lur, y va a poder rectificar. Así que, Bessrat Hashem, tenemos la oportunidad, a partir de mañana jueves, la tarde, de tener nuevamente aquí, a la Sofer, a Rav Klein. Así que, va a revisar Tefilim, Mesuzot, los Sefraytora nuestros, va a revisar. Principalmente viene por los Sefraytora, porque hay que revisar los cuatro Sefraytora que hay aquí. Y, también los Tefilim, de los que, las personas que revisaron la vez pasada, tranquilos, pueden seguir, ya eso está. Pero hay gente que faltó por, revisar su Mesuzot, hay gente que faltó por Tefilim, por favor, no dejemos todo para el último momento, son tres, cuatro días que va a estar aquí, pero hay mucho trabajo por hacer, solo los Sefraytora demoran un tiempo largo. Ok, y vienen de otras Keyloads, así que, es importante, y, como saben que es un servicio, Le Shem Shaman, 100%. También los que no tienen Mesuzot en las puertas de su casa, se les va a ayudar, a que tengan Mesuzot para todas las puertas de su casa, pero sí les pedimos que haya una donación, algo para el Rabino. Él trae muchas Mesuzot, para que todas las puertas de todas las casas, tengan Mesuzot. Tengo diez habitaciones, Rabino, él te va a dar las diez Mesuzot. Pero, por favor, o sea, todo no puede ser, hay que hacer un esfuerzo, un poquito de esfuerzo, porque así como es el esfuerzo, es la recompensa. Si comprar las diez Mesuzot, ¿cuánto te costaría? ¿Verdad? Mire, Rab, aquí está esto, por su trabajo, por venir, no cobra ticket, no cobra nada. Ya ustedes lo vieron, entonces, uno tiene que ser, tener, también ser acarado a todos, ser agradecido, ¿sí? Entonces, muy importante, personas que faltan por Mesuzot, también, personas que faltan por Tefilim, todo, va a revisar todo, así que, nada más hay que dejarlo aquí, como decimos en la pasada, y, y que todo, Vestrat Hashem, sea para ver a ha. Así que, que tengan todos, un extraordinario día, Koltuv, ve, ha, ¡Gracias!